Para Lo han comparado con Tony Montana Será por su rango, tal vez por sus armas Será por el susto de las granadas O por una marca que cruza su cara Será lo maldito que corre en su cuerpo Por la manera que le dejan al cuerno Será que tortura sin sentir piedad Es un alta chino, es cartéis de verdad Será que intimida con una palabra No hay que lo mida y a nadie lo alcanza Sin condiciones comanda y trabaja Sin por la clave que lleva la mafia Se altera el instante, chino lo respetan Chino lo conoce, no pica en su cresta Cuidando al M, protege su silla En Chinaloa, Culiche y Sicilia Imperio romano, pero el Culiacán Lo brimo en mis manos, no puedo fallar Son cinclos y dedos que empuñan mi rifle Los otros cinco apuntan y dirigen Los casquillos vuelan, baladas y misiles No hacen y penetran, es para el esquite Tienes que ser duro si quieres crecer Aquí un alfa chino Volvió a nacer Pero no más, compa Googie Casi nada, pariente Y puro empresa social Reco viejón La sangre de un alintra espalpita en mi pecho Me apodo lo diste en mis ojos estrechos Dicen que al bolchue conocí a este derecho Pero con mi cuerrino yo los enderezo Dicen que la noche es cuando espantan Que las sombras vagan en la madrugada Si se rican bien de animas no se trata Se visten de negro toda mi plebada Soy de Sinaloa, por eso lo cuido Voy acá en mi tierra, por eso aquí vivo Con Ismael Junior estamos al cielo Lo mismo les digo de Don Ismael Parche y un abrazo igual palcocheras Vinic no te aguites cualquier día te pelas Lo que se acostumbra a hacer las cosas bien Le salzo a las reglas Aquí en el cartel Comandante al drag soy para mi gente Amigos de uno y para otros jefes El quinto elemento me han apodado Porque soy sangriento y aquí lo declaro Por seguridad más detalles lo digo Porque sabio soy pero uno adivino Por lo pronto sepan que yo soy Rodrigo A las 5-7 Carpeis y Alpachino Por favor si no me han apodado